El Hotel de la Paz se encuentra en la Plaza de la Paz, en el Centro Histórico de Guanajuato. Dispone de conexión wifi gratuita, desayuno americano gratis, café gratuito las 24 horas y terraza con vistas a la ciudad. Las habitaciones del Hotel de la Paz disponen de televisión por cable, ventilador y escritorio. Cuentan con cuarto de baño privado con secador de pelo y toallas. El Hotel de la Paz cuenta con recepción abierta a las 24 horas y mostrador de información turística. El establecimiento se encuentra a 5 minutos a pie de bares y restaurantes. El hotel está a solo 50 metros de la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato y a 100 metros de la Universidad de Guanajuato. El Callejón del Beso está a 10 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com 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 www.hotelesentv.com